Pues lo que decimos siempre, ¿no? Trabajar mejor. Entender mejor qué es lo que te sienta bien. A ti. Cómo puede ser más efectivo. No, la artesanía digital. Cómo puedes realmente entender perfectamente las herramientas que utilizas y el por qué y el para qué. Y eliminar desperdicios en tu vida. En tu contexto. Y en tu contexto.